Durante los últimos días, acusaciones de corrupción han inundado a las primeras planas de los medios en México. Muchos han sido mencionados, desde funcionarios federales del sexenio pasado hasta el excandidato presidencial Ricardo Anaya y hoy el actual gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa. Lo cierto es que los partidos proceden a deslindarse de los señalados, como el día de ayer, que se difundió un video en el que se observa a funcionarios panistas del Senado recibiendo sendos fajos de billetes. La persona directamente involucrada fungió hasta el día de ayer como secretario particular del gobernador panista de Querétaro, ya que este último le despidió al darse a conocer este video. ¿Es suficiente con que los partidos se deslinden? Es decir, aquí hemos hablado de cómo los partidos trabajan sumamente alineados. Todos los miembros responden a una misma ideología, a una misma estructura de autoridad y a los mismos funcionarios, aquellos que ostenten el poder en ese momento. Incluso, en ocasiones, usan esa unión, esa coherencia para presentarse a elecciones porque creen que su adhesión y cercanía a estas instituciones es un argumento para ganarse tu voto. Con todo lo anterior en es aceptable, es creíble que los partidos se deslinden de aquellos que son sorprendidos en actos de corrupción. ¿Verdad que es ilógico? A reserva de que se comprueben las acusaciones, lo cual es primordial para hacer justicia, vale la pena observar cómo es que los partidos políticos van lidiando con este escenario. Y más importante aún, cómo las personas involucradas en estas instituciones, tanto funcionarios como militantes, van respondiendo a esto. Si observas con atención, te darás cuenta de las inconsistencias que expresarán y podrás ver un poco cómo es que esta manera tan sectaria de entender la política ya comienza a dar el viejazo. Y eso es una buena noticia, aunque a los partidos no les parezca. Soy Marcos Vaquero Rull, búscame en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias. Marcos Vaquero